Descargar vídeos de Facebook puede ser algo bastante útil para nosotros, podemos utilizarlos para alguna asignación en la universidad o en el colegio o para el trabajo, en fin, puede tener diversas utilidades, sin embargo tienes que saber que debes tener cuidado cuando descargues vídeos de Facebook de otras personas, porque esos son vídeos que tienen derechos de autor y si no estás autorizado para utilizarlo, debes ser muy prudente en que lo vas a emplear, por ejemplo colocarlo en otras redes sociales sin reconocer los créditos o sin tener autorización del autor, te puede traer problemas con el copyright, entonces yo les enseño esta técnica simplemente para uso muy personal sin buscar provecho del empleo de ese vídeo. Imágenes es sencillo, aquí les muestro esta imagen es sencillo, descargarla simplemente le das botón derecho, le das guardar imagen como, y aquí te sale para descargar el JPG, también y si quieres es necesario entrar en la imagen simplemente desde esta página de Facebook, aquí simplemente puedes guardar imagen y te sale para descargar el JPG, también puedes copiar la imagen, puedes copiar la imagen y por ejemplo te vas a powerpoint y la utilizas en powerpoint, pero en lo que respecta a los vídeos Facebook, precisamente por la cuestión de derechos de autor y que no se han reutilizado los vídeos a menos que se compartan, entonces no da facilidades para descargar los vídeos, hay maneras de hacerlo, yo te voy a mostrar una de ellas, pero ya sabes, utiliza esto con prudencia y responsabilidad, vamos a escoger un vídeo, por ejemplo vamos a venirnos a Watch y vamos a escoger uno, vamos a escoger por ejemplo este, entramos al vídeo, aquí está el vídeo en cuestión, en el vídeo en el navegador, en la barra de direcciones, sustituimos el WWW por una M, le damos ENTER, y entramos en lo que se denomina el Facebook Mobile, el Facebook Mobile, aquí está el vídeo, ideas de cinco minutos, ideas geniales, buscamos una parte en blanco y nos vamos a inspeccionar, la opción inspeccionar, acá mano derecha nos sale el código fuente, lo que se llama el DECTOOLS, el DECTOOLS, y aquí nos sale el código fuente de esta página de Facebook, reproducimos el vídeo unos segundos, reproducimos el vídeo unos segundos, para que lo detecte el DECTOOLS, y nos venimos acá a esta flecha hacia arriba, si no nos sale acá el vídeo, volvemos a reproducir, acá nos salió, acá nos salió ya el vídeo, simplemente aquí está desde la comilla hasta el final de la comilla, tenemos que copiarlo, vamos a darle, deseleccionamos el vídeo acá para que nos permita trabajar fácilmente acá, a mano derecha, le damos doble clic, y seleccionamos lo que está entre las comillas, que ese es el enlace del vídeo, el código del vídeo, entonces lo copiamos, abrimos una nueva pestaña, pegamos el código, le damos ENTER, y nos sale el vídeo en cuestión, nos sale el vídeo, y ya simplemente dándole botón derecho del ratón, nos sale guardar vídeo, sale guardar vídeo, y aquí sale mp4 para descargar, pues lo podemos descargar en cualquier parte de nuestro disco duro, fácil y sencillo, guardamos y ya tenemos el vídeo en nuestro disco duro, entonces esta es una de diversas formas que hay para descargarlo, me parece que es la más sencilla, y es la que te recomiendo, espero que te sea útil y que tomes en cuenta todo lo que te he dicho, chao y gracias. ¡Suscríbete!